Oh, buenas noches. Le dije buenas noches. Déjeme tranquila. Vaya, no es usted muy amistosa. Y eso no está bien, porque yo soy muy amistoso. Por favor, déjeme. He estado fuera seis meses. Acabo de llegar ahora. Solo quiero ser agradable. ¿Por qué no va a ser agradable a otro sitio? ¿Está él molestando a la señora McClure? Muchas gracias, House. No es nada. Si quiere, la acompañaré. Dijo que no es nada. ¿Quiere que la lleve a algún sitio? No, ahora no es necesario. Gracias. Buenas noches. Adiós. ¡A Megan! ¡Ah! Está muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Mr. Jenkins, todo está bien arreglado. Como para alguien de tu familia. Muchas gracias. Vamos. ¡Alto! Con permiso. Acabo de llegar. Gracias por todo. Soy hermano de Arthur. Sepultaré yo solo a mi pobre hermano, señor. Aguarda. Pero solo quiero decirle que lo siento. Ahora no. Ya sé por sus caras lo que creen, que les ocasionaré problemas aquí, pero no voy a hacerlo. Lo que pasó, pasó y no lo puedo remediar ya. No juzgo a nadie. Oiga, esperábamos tener un funeral ordenado, amigo. A mí me gusta el orden también, pero este es mi hermano y si no les importa a ustedes pienso enterrarlo yo mismo. Ayúdenme a ponerlo en mi carreta. Muchísimas gracias. No juzgo. Hay un efecto. Ayúdenme a ponerlo en mi carreta. Ca Gracias. Les doy las gracias a todos. Y más aún a la persona que ha pagado al pobre Arthur tan buen entierro. Gracias. ¡Vamos, Molly! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que arreglar esta cerca. Sí. ¡Vamos! Lo siento, Joe. Sí, ahora. Arreglaremos la cerca. Estás culpándote demasiado. No debes hacerlo. Lo sé yo. Pero no puedo evitarlo. No fue tu intención matarle. Todos lo saben. No puedo sacarlo de mi pensamiento. Es como si estuviera siguiéndome. Joss, ya pasó. Ahora lo que tienes que hacer es olvidarlo. Tienes razón. Voy a olvidarlo. Vamos a arreglar esa cerca. Bien. Con un poco de alambre quedará, co... Oh, buenas tardes, caballeros. ¿Qué hace usted? Quiero hacer una tumba para él. ¿Es que le piensas sepultar en nuestra finca? Es un sitio bonito, con todos esos árboles y tanta quietud. Oiga, señor Bolin. Lamento lo que pasó, créame, es verdad. Ya nada que yo diga o haga va a poder devolverle a su hermano. De veras lo siento, pero... Aquí no es posible que lo entierre. Donde... Donde yo vivo, entiende. Créalo, lo siento, pero... No puedo permitirlo. Es una lástima. Sí, señor, es una lástima. Entiendo cómo se siente, pero a él le gustaría. No pensé que les molestaría mucho. No soy partidario de molestar a otros. Está bien, me iré tan pronto como tape el hoyo. Y de todos modos, gracias. Vamos, Joe. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. No, 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 no. I'm drunk as the devil, oh, leave me alone. Rye whiskey, rye whiskey, I know you of old. You rob my poor pockets of silver and gold. Rye whiskey, rye whiskey, rye whiskey, I cry. If I don't get rye whiskey, I surely will die. If the ocean was whiskey and I was a duck, I'd swim to the bottom and never come up. Rye whiskey, rye whiskey, rye whiskey, I cry. If I don't get rye whiskey, I surely will die. ¿Qué? muchas canciones. Las aprendí en varios sitios. ¿Cuánto tiempo se quedará aquí, amigo? Mientras venda mis cosas, me quedaré. Creo que mi mujer le comprará algunas ollas. Pase por mi casa con su carreta. Muchas gracias, señor Gilbert. Se lo agradezco. ¿Quiere cantar otra canción? Con mucho gusto, señores. Ya basta. Muchacho. Esa canción. Es solo una canción que aprendí hace tiempo. Es que no te gusta. Yo sé que usted me odia por lo que hice. ¿Por qué no lo dice, entonces? Que te odio. Oh, no es verdad. No soy capaz de eso. No quiero odiarte, muchacho. Solo perdonarte. Un hombre que ha matado necesita el perdón de todo el mundo. Yo soy un hombre pacífico que solo busca ganar dinero honradamente. Compraré su mercancía si se va de aquí esta noche. Agradezco tu interés y tu generosidad, pero no tienes que comprar mis cosas por creer que me debes algo. Tenga el dinero. Guárdalo, muchacho. No trates de comprar el perdón. Yo te lo doy. Gratis. ¿Llegaste bastante tarde anoche, Oz? Eh, sí, lo sé. No podía dormir y decidí ir al pueblo un rato. ¿Sabiendo que tenías trabajo hoy? No me arrepiento de haber ido, papá. No, eh. ¿Por qué motivo? Vi a Bolin. Eso no debe haber sido muy agradable. No, pero averigué algo. ¿Averiguaste qué? Cabó la tumba... de su hermano en el camino hacia Virginia City. Cuantas veces yo vaya o vuelva de allá, debo pasar junto a la tumba. Bueno, Oz, él puede cavar la tumba donde le guste. Oz, papá tiene razón. Creí que ibas a olvidar este asunto. Quiero olvidarlo. Es él quien no me deja. No piensa marcharse. Sepultó al hermano ya, ¿no? ¿Por qué no se va? Pues... tendrá sus razones. Entonces las averiguaré. Hijo, a veces pasan cosas como estas. Accidentes inevitables. Todos los días pasan. Lo mejor es tratar de olvidarlos. Pero yo no puedo hacerlo. Lo siento. Hasta luego. ¿Van a algún sitio? Sí, creo que Oz puede meterse en lío. Será mejor vigilarlo. Yo les enseñé a ustedes cómo defenderse solos. Papá, estoy de acuerdo con Adam. Será mejor que uno... Será mejor que ustedes dos se pongan a cargar esa carreta ahora. ¿A dónde vas? Acabo de recordar que tengo que ir a comprar comida al pueblo. Es gracioso. ¿Qué es gracioso? Él compró comida ayer, ¿recuerdas? Sí. No, no irá tras Oz. Después de todo, él le enseñó a defenderse solo. Oh, claro. Bueno, sigamos con esto. Sí. Ah. ¡Oh! Busco a Clarence Bolling Se fue después del fuego ¿Qué fuego? No sé de qué hablan Creo que lo sabes mejor que nosotros Quemaron su carreta Tú debes saberlo bien ¿Cuándo pasó? ¿Lo vio alguien? No te hagas el tonto, Oz ¿A dónde fue él? ¿Alguien lo sabe? Está adentro Le están curando una mano quemada Hola, muchacho Quiero decirle algo Dilo entonces En privado No tengo ningún secreto Estoy entre amigos Oiga, le dije que en privado Muchacho, déjame tranquilo Levántese Has hecho suficiente daño No se mete en esto, Gilbert Será mejor que se quede ahí Es probable que quiera llevarle A un sitio solo para matarlo Te voy a... Quieto, Gilbert Quieto Límpiate la cara Papá, Gilbert dijo que... Vete a casa Pero papá Vete a casa Eres un hombre violento Violento Hijo Señor Bolling Yo soy Ben Carrite Mucho gusto en conocerle, señor Carrite Mi hijo no es un hombre violento Está muy apenado por lo que le pasó a su hermano Y yo también, claro Se lo agradezco mucho, Carrite Pero eso acabó ya A mi hijo no le parece que sea así Él piensa que... Quizá usted busca poder vengarse de él No me gusta vengarme de nadie No sé por qué piensa eso de mí ¿Por qué se ha quedado aquí? ¿Por qué no se marchó ya? Pues no lo sé aún Y como quemaron hoy mi carreta Aún cuando quisiera, no podría Deberá siento mucho que eso pasara, pero... ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Pues en realidad eso es difícil decirlo Tendré que pensar en eso, sí, señor Tendré que pensarlo Adiós, Carrite Boil them cabbage down, down Turn them whole cakes round, round The only song that I can sing Is boil them cabbage down Wish I had a needle and thread As fine as I could sew Throw that down, Michael Buenas tardes Supongo que es usted la viuda McClure Sí Espero que no me cree atrevido, señora Pero quiero presentarme Me llamo Clarence Bowling ¿El vendedor? Sí, ese es mi oficio Además, sé cortar leña muy bien Mirá Con su permiso, señora Entiendo que usted vio morir a mi hermano ¿Sí? ¿Cómo pasó todo? Querría decírmelo No quiero hablar otra vez de eso Le debo pedir perdón por haberla hecho recordar el mal rato de esa noche Yo solamente soy un pobre hombre Creo que mis modales dejan mucho que desear, ¿verdad? Oh, no se preocupe usted Boil them cabbage down, down Turn them whole cakes round, round The only song that I can sing Is boil them cabbage down Boil them cabbage down, down Turn them whole cakes round, round The only song that I can sing Is boil them cabbage down Has estado mirando el fuego todo el tiempo ¿Por qué no te acuestas? Como Adam y yo Estaba pensando, papá Y yo también Estaba pensando que me gustaría que no vieras más a Bowling Oh, pero ¿Qué debo hacer? ¿Cabar un agujero y meterme en él hasta que se vaya? Él tiene tanto derecho a estar en el pueblo como nosotros, Oz Habla de la muerte de su hermano Hasta en sus canciones en inglés No, 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 no Buenas noches, Judd Señor Capri Judd, ¿por qué cantabas esa canción? No lo sé Tenía ganas de cantar un poco ¿Dónde la aprendiste? ¿La canción? Ajá La oí en el pueblo Un vendedor la cantaba No la cantes, ma Lo siento, señor Capri Está bien, George No la cantes, ma No la cantes, ma ¿Cómo estás, Ben? Hola, chicos. Vaya, Fred, ¿qué te trae por aquí? A cuestión del trabajo. Creí que ustedes no trabajaban los domingos. Bueno, surgió algo. El alguacil quiere que tú lo sepas, Ben. ¿Que sepa qué, Fred? Que habrá una investigación. ¿Para alguna investigación? No tienes que preocuparte por eso. Es solo un interrogatorio. ¿Por qué es necesario ahora, Fred? No lo comprendo. Pues yo tampoco lo entiendo, Ben. Solo sé que debe volver a decir lo que pasó. El alguacil dijo que Holt no debe salir del rancho por ahora a ningún sitio. Bueno, explícate un poco mejor, Fred. ¿No me detendrás? No te voy a detener, pero recuerda que debes obedecer al alguacil. Sí, claro, lo hará. Confío en ti, Ben. Y siento que esto ocurriera. Lo sé. Habrá un juicio, ¿verdad? Bueno, el que vaya a haber una investigación no quiere decir nada. Yo creo que sí. Sé bien lo que pasará ya. Aguarda, Holtz. Sí, sé lo que pasará luego. No tengo la menor duda. Harán que la viuda de McClare... ...diga otra vez lo que ocurrió. Y esta vez ella... ...no lo recordará muy bien. Estaba con Bolling esta mañana. Eso no quiere decir nada. ¿Por qué te pones así, Holtz? Porque sé lo que pasará. Hijo. Si va a haber un juicio, será imparcial. Yo me encargaré de ello. Y ahora tengo varias cosas que hacer. ¿Qué cosas son esas? Pues tú te quedarás aquí, según Fred dijo. Tus hermanos y yo iremos al pueblo. ¿Pero para qué? No, pues quiero averiguar varias cosas. Vamos. Todo está muy bien. Pero por mi parte yo digo... ...que no sabemos exactamente lo que pasó. Lo único que sabemos es que el alguacil dice... ...que la viuda lo vio y con eso basta. Pero yo... No parece que sea domingo, ¿verdad? No, ya lo creo que no. Ven, las cosas no están muy bien. ¿A qué te refieres? A que el pueblo habla. Y te pidieron una investigación, ¿no? Bueno, digamos que estaban haciendo muchas preguntas... ...y yo no tenía las contestaciones. ¿Qué quieres decir? Estoy preparando unos papeles con un interrogatorio para que Joss conteste. Esto ha ocurrido de repente, ¿no? Bueno, cuando la gente se exalta hace las cosas así. Y ven, quizás después de la investigación celebraremos un juicio contra Joss. Roy, si más tarde se debe celebrar un juicio... ...no vamos a evitarlo, te lo aseguro. Lo sé. Estoy algo preocupado. Tú mismo dijiste que... ...todos están un poco exaltados, ¿no? De haber un juicio con la gente en esas condiciones... ...creo que es posible... ...que falle la justicia. Aguarda un momento. Cuando hay un juicio en mi territorio, garantizo que se hará justicia. Te creo, Roy. Cuando acabes esos papeles, los llevaré al rancho. No, no, iré contigo. Y volverá Joss conmigo. Estará más seguro aquí. Haz lo que creas mejor. Estoy de acuerdo. Joss, yo no te dije que no cantaras esa. ¿Qué quiere? No quiero nada, muchacho. Bonita tarde. ¿Qué hace usted aquí? Pues la verdad es que vine a traerte noticias. Lárguese de aquí. Será mejor que me escuches. Está hablando la gente y cada vez se pone peor la cosa. Creo que quizá decidan venir a buscarte. Tu padre ha ido al pueblo. Él te podrá contar todo eso. No se puede saber lo que hará la gente. Todos están exaltados y nerviosos. Podrían hasta venir acá y ahorcarte en pocos segundos. No sería una lástima que eso pasara en una tarde como esta. ¿No lo crees? Le dije que se fuera. José, vámonos. Yo solamente vine aquí para ayudarte, muchacho. Yo vi a un hombre colgado una vez. No es agradable, puedes creerlo. Sí, vi como el aire le mecía. No fue una escena bonita. ¡Cállese, hombre! ¡Haz! Hijo, ¿qué te pasa? Le mataré. ¡Le mataré! Tranquilízate, Joss. ¿Qué fue lo que pasó? Yo vine aquí a ayudarle y él me atacó. No es cierto. ¡Él miente! Vine aquí con idea de ayudarle, pero por lo que veo, el muchacho es violento. ¿Está usted armado? Alguacil, mis armas son solo amor y bondad para todos. Puede registrarme si gusta. Lo haré. No lleva ningún arma. Joss, tu padre y yo decidimos que mejor será que vayas ahora al pueblo. Estarás más seguro. Sí. Sí, Joss. Ustedes quédense aquí. Yo iré al pueblo con Joss. Lo siento, señor Carbide. Lo siento. Créan usted. Esto la aliviará. Gracias, señora. Es usted muy buena conmigo. Creo que debía verle a un doctor. No, él no podría hacer nada. El dolor no es en la cara, sino en el corazón. No entiendo cómo Joss pudo hacer una cosa así. Es muy, muy violento. Supongo que hace las cosas sin pensar mucho. Es un hombre brutal, creo. No le juzgué muy mal solamente por eso. Un hombre violento como él no hace las cosas a Drede. Es más, creo que me pegó sin pensarlo. Quizá le ocurrió lo mismo con mi hermano. Eso fue diferente. La muerte de su hermano fue accidental. Claro que sí. Pero yo aún no sé lo que pasó y no sería capaz de preguntarle a usted, sabiendo que usted prefiere no hablar del asunto. Señor Bolin, tal vez deba hablar de eso ahora. Creo que debe saberlo todo. No estaba preguntándole, créame usted. Estaba sola en la calle esa noche. Cuando vi a su hermano borracho, él se puso insolente. Joss estaba por allí y salió en mi defensa. ¿Y entonces? Su hermano de pronto sacó, sacó el revólver. Joss empezó a luchar con él. Y cuando luchaban pasó. Se dio cuenta de todo lo que pasó. ¿Eso no estaba oscuro? Estaba oscuro, sí. Pero yo los vi pelear. Y luego, más tarde, usted le dijo eso a la alguacil, ¿verdad? Sí. Bueno, usted creyó que eso lo terminaría todo. Pero no se puede confiar en la gente. Están muy exaltados haciendo preguntas. Tendrá que repetir su historia otra vez. Si me preguntan, lo haré. No quiero ser atrevido, señora, pero quisiera pedirle un favor. ¿Qué favor es? Pues mi hermano tal vez cometió un error y lo lamento. Es que no estaba yo aquí cuidándole. Nunca le debí dejar solo. Ahora no está aquí y no ha de volver más. Por eso yo pensé que debía proteger su nombre. ¿Qué quiere decir? Yo pensé que usted tal vez podría disculpar a Arthur. Piénselo. Quizá usted podría decir que... que él no hizo nada malo, ¿entiende? Pero, esa no sería la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad puede tener dos caras. Usted dijo que Huff y Arthur estaban peleando en el suelo cuando... el arma se disparó. Ah, tuvo que apretar el gatillo. Y pudo ser intencionadamente. ¿Cómo puedo asegurar que fue un accidente? Tenemos un visitante. Buenas noches, señora McClare. Hola, señor Cartwright. Iba hacia mi casa y pensé que podría hablar con usted. Entre, por favor. Gracias. Gracias. Buenas noches, señor Cartwright. Está en todas partes, señor Bolling. Bueno, creo que eso mismo podría decir también yo. Señora McClare, esperaba que habláramos en privado. Bueno, sea lo que sea, lo que quiera decir me puede hablar aquí. Sí, claro. Ya sabrá que va a haber una investigación del accidente. Claro que esperamos que diga entonces lo mismo que dijo antes. Pues yo... yo no sé qué decir. Usted le dijo al alguacil que fue un accidente. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué vacila? Dije, tal vez lo fue, pero ahora no sé. Usted le dijo al alguacil que Joss y él luchaban por el revólver y que se disparó solo. Bueno, yo los vi luchando y creo que fue un accidente, pero no estoy segura. Muy bien. Recuerde que la vida de mi hijo está en juego. Usted es la única testigo de lo que ocurrió. Tiene que decir exactamente lo que miro. Haré lo que pueda. Por supuesto que sí. Gracias. Buenas noches. Estoy confusa. Tengo que ver al alguacil. Roy, sé que algo extraño pasa en casa de la viuda de McClare. Pero ven, la viuda de McClare es una mujer honrada. ¿Quieres escucharme, Roy? Sí. ¿Por qué está Bolling allá a esta hora de la noche? Yo no... ¿Por qué la viuda de pronto no está segura de su testimonio? Eso yo no lo sé, pero sí sé que no hay una ley que diga que él no puede ir a casa de ella. Bueno, no habrá ninguna ley en contra de eso, pero no podrías decirle a la viuda de McClare que no se deje influenciar por lo que él diga. Bien, iré a decírselo mañana temprano. ¿Por qué no esta noche, ahora mismo? Porque estoy solo aquí. No puedo dejarte aquí con Horst, tu propio hijo. Te oí hablando ahora, papá. Te lo dije. Oh, Horst, todo lo que dije es que la viuda está un poco confusa. Eso no quiere decir nada. Si la viuda altera su testimonio, voy a morir. Hijo, nunca debí dejar que Roy me encerrara, debí huir. Eres demasiado listo para eso, no te enseñé a huir. Escucha, no voy a guardar más. Traeré la viuda aquí esta misma noche. Gracias. Me gusta hacer esto. Ayuda a un hombre a calmarse. En una situación así, uno debe mantener la calma. Señor Bolin, sus amenazas no me harán cambiar la verdad. Yo jamás amenazo. Solo quiero asegurarme de que usted diga la verdad que yo quiero. Tengo un grave problema. Usted no cree en mí, señora. Y eso no me gusta. ¿Puede creer? ¿Va a algún sitio, señora? Tengo frío. Iba a encender el fuego. Usted me sorprende. Se cree lista. ¿De verdad pensaba usar esto contra mí? Basta, basta. Está empeorando todo por creerse lista. No puedo dejarla ir porque usted no acepta mi verdad. Tal vez más tarde lo haga. Y me parece que esto me ayudará. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Señora McClair... ¿Qué ocurre, señora McClare? ¿Qué ocurre? ¡Vole! Dije que no cambiaría mi testimonio y quiso matarme. Será mejor irnos ahora. ¡Eh, Roy! ¿Qué quieres, Oz? Quiero salir de aquí. Bueno, no te culpo. ¡Hoz! No me queda otro remedio, Roy. Y no tengo nada que perder. ¡Hoz! Estás cometiendo un grave error. Vamos, abre esto y déjame salir. Entra ahí. ¿Vas a arrepentirte de esto? Es probable que sí, Roy. Pero según dije, no tengo mucho que perder. Cuando encuentre la silla, nos iremos de aquí. ¡Roy! Estoy aquí. Señora McClare, siéntese usted. Roy. Pero, ¿qué ha pasado? Oz consiguió un revólver y escapó. Pronto debemos hallarle antes de que vea a Bolling. Las chaves están ahí. ¿Cuál de ellas es? La de bronce, la más grande. Vamos, gracias, Ben. Date prisa. Sí. Al fin despiertas, amigo. Estaba aguardando. Quiero enseñarte cómo se siente uno cuando van a matarle. No quiero que mueras tan pronto. Cuando nos hallen, verán que fue en defensa propia. Yo tuve que matarte. Tenía que evitar que volvieras a disparar. Buen plan, ¿no? Igual al que usaste tú contra mi hermano. ¡Hijo! ¡Hijo! Papá, ¿vas con nosotros? Oh, ahora no puedo. Yo y yo estamos ocupados. Ay, ¿a qué les parece esto? Yo, yo, Adam, venga para que los vean. Hey, ¿cuántos hay ya, papá? Hasta la fecha, cuatro. Esa es la gata que encontró, ¿no, Jod? Sí, señor. No sabía en lo que me estaba metiendo cuando le di aquel poco de leche. Ahora tendré que cambiarle el nombre. ¿Por qué? Oh, pues le puse Tom. This has been a color presentation of the NBC Television Network. ¡Gracias! ¡Gracias!